Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe Premiere Pro donde veremos cómo lograr el efecto de Stop Motion a partir de un vídeo. Vamos a lograr ese efecto entrecortado que muchas veces se consigue cuando hemos grabado una escena mediante fotografías, sacamos varias fotografías y luego hacemos en edición un montaje para conseguir ese efecto de movimiento entrecortado. Bueno, supongamos que ahora lo que hemos grabado es un vídeo, tenemos el vídeo y queremos conseguir ese mismo efecto, ese efecto entrecortado que bueno da un look especial que en muchas ocasiones nos puede interesar y resultar bastante interesante y atractivo. Entonces vamos a ver cómo a partir de un vídeo vamos a lograr ese efecto. Bueno, yo aquí tengo ya abierto el Premiere, he creado la secuencia y he colocado un momento de una película que ya también aprovecho para retaros a ver quién me dice en los comentarios de qué peli se trata, es bastante sencilla esta propuesta, así que a ver quién lo adivina. Bueno, ¿veis? Tenemos aquí una escena, ¿no? Una chica que sale corriendo entre unos matorrales y corre temerosa porque al parecer algo o alguien le persigue. Bueno, vemos cómo el movimiento es continuo, pero vamos a ver cómo logramos ese movimiento entrecortado que ofrece el Stop Motion cuando ya tenemos el vídeo, ¿no? Vale, vais a ver cómo es muy sencillo y muy fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer es ir aquí a nuestra ventana de efectos y donde dice Time, Tiempo, la carpeta del efecto Tiempo, dentro de los efectos de vídeo, vamos a la carpeta de tiempo y aquí tenemos dos efectos. Nosotros vamos a coger este que pone Posterize Time, Tiempo Posterizado o algo así en castellano. Bien, cogemos el efecto de Posterize Time y lo arrastramos hasta nuestro vídeo, ¿no? Que ya lo tenemos aquí en el Timeline y vamos aquí a la ventana de Control de Efectos. Siempre os lo digo, si no la tenéis aquí porque esto lo hemos cerrado, suponerlo, vamos a donde dice Window Ventana y lo único que tenemos que hacer es ir ahora donde diga F Control, Control de Efectos. Seleccionamos aquí, pimba, y nos aparece. Bueno, yo la voy a arrastrar para tenerlo aquí, la primera. Vale, vemos aquí entre las distintas opciones que tenemos en esta pestaña de Control de Efectos cómo nos ha parecido el efecto que acabamos de colocar sobre nuestra pista de vídeo. Vemos aquí Posterize Time y Velocidad de Fotograma, vemos que pone 24. Vale, nosotros vamos a modificar estos valores. Si ahora le damos al Play, apenas vamos a notar, eso ha sido porque tiene la línea roja, pero vemos que el movimiento sigue siendo continuo, no notamos ningún tipo de salto. En cuanto nosotros ahora empezamos a reducir estos valores, voy a ponerlo, por ejemplo, en un valor de 2, donde ya va a ser evidente los cortes. Le damos al Play y vemos cómo la escena se desarrolla ya con un movimiento fraccionado. Vamos viendo cómo va dando saltos entre las distintas imágenes de la escena. Entonces estamos consiguiendo ese efecto que parece que hemos sacado distintas fotografías y nos está generando esa sensación del Stop Motion. Nosotros podemos aquí ya modificar este rango para saber, por ejemplo, vamos a hacer una pruebita, vamos a ponerle 7, un valor de 7, y vamos a ver cómo los cortes son mucho menos ahora evidentes. Está fraccionado de un modo como quien dice hay menos tiempo congelado. Vamos a reducir esto, por ejemplo, a 4 y vemos como aquí ya es más evidente, pero todavía el movimiento es relativamente fluido. También quiero añadir que aquí nosotros podemos, una vez que pinchamos aquí nos aparece esto, podemos modificar únicamente el segundo valor, ponerle, por ejemplo, 4,4 y cosas así para ya encontrar la precisión que nosotros deseemos. Por ejemplo, si lo ponemos aquí en 1 y pongo coma 5, pues vamos a ver, vemos cómo ya estamos logrando ese efecto bastante fraccionado que nos puede servir tanto para videoclips, para conseguir efectos concretos, para una cabecera o para la intro de nuestro vídeo. Podemos aprovechar esto también, pues para, oye, hacer en nuestra cortometraje, película, etcétera, un efecto distinto. Entonces, vemos cómo a partir de un vídeo, con el efecto de Posterize Time, tiempo posterizado, podemos, modificando estos valores, ajustar exactamente el tipo de intervalo que queremos entre imagen e imagen. Si luego nosotros ya quisiéramos fotogramas en concreto, por ejemplo, exactamente cuando tiene la mirada puesta que mire aquí, claro, nosotros aquí lo que estamos haciendo es decirle que nos seleccione ciertos fotogramas de la filmación, pero claro, cada X nos lo va a seleccionar en función de estos valores. Si quisiéramos ya un momento determinado, esa parte la podríamos hacer ya de manera manual y seleccionaríamos y congelaríamos, podríamos exportar ya ese frame, le daríamos a exportarlo como una imagen y podríamos ya seleccionar nuestras imágenes concretas, nuestros fotogramas exactos. Pero para una forma rápida, si lo que queremos es el efecto y no nos influye mucho en sí, que se pare en un intervalo o en otro, en un fotograma o en otro, podemos aprovecharnos de este efecto y conseguirlo de una manera muy, muy rápida. Y esto ha sido todo. Espero que os pueda servir, que os ayude y os invito a todos a suscribiros al canal. Cualquier duda, ya sabéis que estamos en el foro preparados para resolver cuestiones de toda índole. Y un saludo a todos, un afrazo enorme y hasta pronto.